¿Cuál es la dedicación de los futbolistas? Y muchísimo trabajo, obviamente junto con los futbolistas que en definitiva son los protagonistas de este deporte. Bueno, ojalá que logremos un equipo que se identifique, que estoy seguro que sí, con la institución, con sus objetivos y sobre todo con la gente, con lo que transmite. Así que intentaremos, trabajaremos y lucharemos para darles alegría, que en definitiva es para los que trabajan darle alegría a la oficina.